Bien, vamos a cambiar el tono de la información y vamos a abordar lo que nos espera con este feriado largo en cifras. ¿Cuánto es que se va a mover en materia económica? Y por ello está con nosotros Lucrecia Lafora, quien es su directora de promoción del turismo interno de PROMPERÚ. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, a ver, estamos en feriado largo. Hemos tenido despliegues periodísticos en distintos terminales y ya las personas ya están listas para enrumbar a los distintos destinos de nuestro país. Mi primera consulta es con respecto a ello. ¿Cuántas personas se prevé que se van a movilizar en este feriado largo? Sí, el Mincetur ha expresado ya las cifras de expectativa de movimiento. Son 550 mil personas lo que se espera que se movilizarán en este feriado de cuatro días y que generaría un impacto económico de 75 millones de dólares. Es un feriado muy importante porque contribuye con la reactivación y toda la cadena de valor que participa en la actividad turística y es el que está enmarcado en los esfuerzos que se vienen desplegando en aras de la reactivación del sector. Llegamos al comparativo. Entiendo que con la pandemia muchas de las actividades se vieron paralizadas debido a la COVID-19, pero ¿ya estamos enrumbando a las cifras pre-pandemia o todavía nos falta? Y si es así, ¿cuánto es lo que nos falta? Sí, estamos ya consiguiendo una reactivación bastante notable. Definitivamente todavía no llegamos exactamente a los niveles de pre-pandemia. La meta para este año es 54 millones de viajes, pero los diferentes feriados largos y las actividades importantes que ya hemos tenido en lo que ha transcurrido del año nos demuestran que sí ha habido ya un cambio en su comportamiento de viaje. El feriado de Semana Santa tiene un movimiento de 1.2 millones de viajeros. El feriado de fiestas patrias que se viene y que es muy importante también para el logro de la meta espera también 1.4. Es decir, que sí está habiendo un incremento progresivo con cada una de las actividades que desde ProPerú venimos incentivando para que la gente se movilice, se traslade y a través de su experiencia de viaje contribuye a la dinamización de las economías locales. Pues toda la experiencia de viaje contribuye a ello, ¿no? Es muy importante que traslademos el mensaje de que la actividad turística decanta en todas aquellas familias que se dedican a esta actividad a nivel nacional. Efectivamente. Y el feriado de San Pedro y San Pablo es precisamente una fecha que nos da la oportunidad de, a través de la experiencia de viaje, ayudar, ¿no? Ayudar a reactivar. ¿Y cuáles son las regiones con más demanda, según lo que ustedes tienen estipulado? Bien, para este feriado de cuatro días está mapeado desde las regiones cercanas a Lima, tales como Ica, tales como Ancash, la Selva Central. Son de las más visitadas, en principio, porque están muy cercanas a Lima, que es el principal mercado emisor, pero en el sur también, desde Arequipa, que es otro muy importante mercado, se espera el traslado de visitantes hasta las regiones de Tacna, a la región de Pusco, a las regiones de Moquegua. Es decir, va a haber una movilización interregional muy importante. Claro, y otro punto también importante, muchas personas a veces no saben, ¿no?, cómo planificar este viaje, no cuentan con tanto tiempo, cuatro días a veces para ellos es mucho, cuentan con menos días. Y acá sería importante resaltar que a muy poca distancia de Lima hay estas rutas cortas, Canta, Caral, Antioquía, por ejemplo, solamente son algunos ejemplos, donde uno puede visitar con la familia. También se tiene previsto eso y también desde su sector. ¿Qué paquetes se están promocionando con respecto a estas rutas cortas? Bien, a través de la plataforma que PromPerú pone al alcance de todos los potenciales viajeros, que es ytúquéplanes.com, constantemente está al aire y las ofertas de viaje para cada temporada del año. Para los feriados largos, para el feriado de ciertas patrias, solamente tienen que ingresar a la plataforma y buscar paquetes de viaje, de acuerdo a la disponibilidad tanto económica como el viento. Como bien tú le indicas, hay un programa que también usamos mucho, que son los vecinos de rutas cortas, que nos invitan a hacer un viaje interregional. Es decir, que desde donde tú te encuentres, así sea en Cana o de pronto estás en Huánuco, busques información y te traslades dentro de la región, entre las diferentes provincias o con las regiones vecinas, que son de mejor alcance. Lo importante es que trasladamos y fomentamos el viaje planificado. Antes, cuando nosotros sabemos que íbamos a tener un tiempo disponible en el marco del feriado largo, o de pronto tienes un día, busquemos información. Porque lo que no puede suceder es que caigamos en la contratación de servicios informales. Para eso es que nosotros ponemos a disposición y tuqueplanes.com, que tiene ahorita más de 165 ofertas de viaje, que son el resultado de un trabajo de consiento con los empresarios regionales formales, y que han pasado, bueno, por la mirada de nosotros desde Perú, y que hacen su mejor esfuerzo por estas ofertas. Luego también tenemos el 574-8000 con las oficinas regionales de información y asistencia en turista. Y si lo deseas, también se pueden comunicar por teléfono o a través de un mensaje de WhatsApp para saber cuál es la situación del destino donde yo me quiero trasladar, ya sea en términos de la visita, el atractivo, la situación climática. Claro, y efectivamente, Nora, estoy revisando la página, y tuqueplanes.com, y hay una gran variedad de destinos turísticos, incluso las actividades que puedes realizar de acuerdo al tiempo que tienes. Y eso es importante, siempre verificar, informarse, revisar para tener un viaje seguro. Vamos a repetir, y lo tenemos ahí en imágenes, ¿no?, donde las personas pueden comunicarse. El servicio de información al turista es las 24 horas. Usted puede hacerlo a través del WhatsApp, tenemos ahí en imágenes el 944-492-314, ya lo sabe. Atienden las 24 horas. Muchísimas gracias por esa entrevista y por esos alcances. Ha sido con nosotros Lucrecia Lafra, su directora de promoción del turismo interno de PROM Perú. Bien, momento de despedirnos, que usted tenga un buen feriado largo, pero siempre bien informado, porque transmitimos también en vivo a través de las redes sociales. Chau, chau.